Es viernes de Nishiyon Primero que nada, ayer me reventé la frente contra la pared Esa pared, o sea, la que está ahí Bueno, me di vuelta y me reventé contra uno de los pilares que se ve Bueno, no se ve ahí Y por eso tengo esto acá ¡Mise mierda! Fui al baño con dolor de cabeza y digo ¿Qué pasó? Tenía acá terrible golpe Bueno Esa fue... Así resumí mi semana, la concha, la loró Lo bueno es que es sábado de Nishiyon También, ahora me doy cuenta, recién ahora me doy cuenta Que ahí está yo Y es versión Nishiyon también Capítulo 2, 3 minutos y medio Tranqui, ya subí el episodio por si lo querés ver por separado Después ver la reacción Y vamos, ahí está Bueno, ahora que lo pienso, sí hice algo en toda la semana Que es el especial 1500 O sea, todavía estoy trabajando en eso Y todavía no llegamos, así que tengo tiempo Pero eso no lo tenían que saber Bueno, no pasa nada ¿Por qué no se ve así Nishiyazaki? Es hermoso Es hermosa Mirá, se ve hermoso ¿Por qué no hicieron así Nishiyazaki? Porros Kasumi ¿Shishou? No 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 Sí ¿Por qué? Hace así o hace así ¿Qué hace así o hace así? ¿Qué? ¡¿A ver?! ¡¿A ver?! ¡¿A ver?! ¡¿A ver?! ¡¿A ver?! ¡A ver?! ¡¿A ver?! ¡¿A ver?! ¡¿A ver?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿No te haces algo así?! ¡¿Esto para la misma vez?! ¡¿Ya?! Ya dele los 100.000 dólares ¿Ya no? Incontable, incalculable Oh, me gustó esa parada No le interesa, no le interesa No le interesa Ah, me gustó Perdón No, no te preocupes Muy importante No, no, no me gustó Me gustaría que me gustó Sí Claro No Oh... Así... Ah... Así es... ¿Hm? ¡100 $! ¡100 $! ¡Suscríbete! Eres u 2 3 4 ¡1! ¿1? 5 7 ¿De verdad esperé todo un año para esto? ¿Todo una semana para esto? Y con orgullo ¿Cómo cambian las cosas, no? De una temporada a la otra, de un año al otro Por lo general veía anime en... anime LFB, FBLB, como corno se llame Y ahora lo veo en Crunchyroll, como que subí de categoría Ya me agrandé No, realmente me sentí como Kazumi En esa época, en esa época no, la primera vez que fui a la juntada LFB y me reconocieron Básicamente al día siguiente no podía bajar de las nubes Lo mismo cuando Celestia rechonó mi video en conjunto No, de verdad, pregúntele a mi primo Era incalculable la altura que tenía mi ego Era impresionante, pero bueno Senzu Kuseiji o Zoro Nos vemos la semana que viene, si no me bajan los videos Vamos a tratar de que no lo hagan, pero Si lo hacen no pasa nada Cualquier cosa voy a subir la serie en un solo video Con todas las reacciones también, por separado Porque... sí, básicamente Así que bueno, nos vemos en otro momento Y... Senzu Kuseiji, Dios, cara, no, que irte Y no le da que la entera verá yo ¿Quién? No, de verdad, no, que irte Y no le da alguna idea